Entre que sí o que no Pasaron días, pasaron noches Y el amor a los reproches No volvió, ya no El que que sí o que no Que si eran peras o manzanas Al amor le dieron ganas Y voló, voló Le salieron alitas A instinto de conservación Se fue, se fue siguiendo Una nueva ilusión Le salieron alitas A instinto de conservación Hoy se oye canturreando Una nueva canción Entre que sí o que no En que tal vez, quizás Se va el amor y es un dolor Cuando vuelta te das Le salieron alitas A instinto de conservación Se va, se va siguiendo Una nueva ilusión Le salieron alitas Le salieron alitas A instinto de conservación A instinto de conservación Se fue, se fue siguiendo Una nueva ilusión Le salieron alitas Le salieron alitas A instinto de conservación Y a solle canturreando Una nueva canción La nueva canción Gracias por ver el video.